Hola, soy David Elosa. Me dedico a la formación y el desarrollo de videojuegos con Unity. Hoy os voy a enseñar cómo crear un script, un programita, para hacer una patrulla entre diferentes puntos para nuestro juego. Para ello tengo un proyecto de Unity en el que he incorporado ya un pequeño personaje que no hace absolutamente nada, pero le vamos a programar ahora mismo el script de la patrulla. Lo primero que necesitamos para la patrulla es saber a qué velocidad vamos a patrullar. También necesitamos saber a qué distancia del objetivo actual queremos considerar que hemos llegado. Tenemos que poner algún límite mínimo para que nuestro personaje no se quede rebotando infinitamente por no estar exactamente en el punto que hayamos definido. Por lo general definimos un radio y si estoy lo suficientemente cerca de ese punto considero que ya he llegado y ya puedo pasar al siguiente. Pues esa es la distancia que estamos definiendo aquí. En este caso 0,1 metros y necesitamos por supuesto un array de transform que van a ser los puntos de nuestra patrulla. Además de forma auxiliar necesitamos saber a qué punto me estoy dirigiendo. Siendo currentTarget el índice, un índice que vamos a utilizar para este array. Lo primero que vamos a hacer es crear un método vamos a pasar de update al que vamos a llamar moveToTarget un método con el que nos vamos a estar moviendo continuamente hacia nuestro objetivo y que va a devolver un booleano. El booleano va a tener el valor TRUE si hemos llegado al objetivo y FALSE si no hemos llegado. Así que para saber si hemos llegado al objetivo, lo primero que necesitamos saber es a qué distancia estoy de él. Vector 3, Distance Vector va a ser igual a el punto al que me estoy dirigiendo en este momento Patrol Points que es currentTarget punto, posición menos mi propia posición. Transform punto posición. Distance Vector es un vector con lo cual podemos calcularle su magnitud si la magnitud es decir, la longitud de este vector es menor a ChangeTargetDistance a la distancia que considero que hay que cambiar devuelvo TRUE para decir que hemos llegado y si no devuelvo FALSE pero antes tenemos que movernos es decir, si hemos llegado no tiene sentido que sigamos avanzando con lo cual devolvemos directamente TRUE si no hemos llegado pues avanzamos e informamos de que no hemos llegado Vector 3 Velocity Vector es decir, hacia dónde nos movemos y con qué velocidad va a ser Distance Distance Vector Distance Vector normalizado y mi posición Distance Position le vamos a sumar este Velocity Vector multiplicado por la velocidad de patrulla multiplicado por Time.DeltaTime de nuevo movernos hacia un objetivo comprobamos el vector que lleva de mi posición al siguiente objetivo comprobamos si estamos suficientemente cerca y si no pues seguimos avanzando y devolvemos FALSE con lo cual aquí en UDATE lo que podemos hacer es decir si al moverme hacia un objetivo resulta que he llegado a él pues obtengo el siguiente objetivo es decir cambio paso de un punto de patrulla al siguiente eso vamos a hacer con otro método private int get next point target mejor target lo único que hacemos es incrementar next perdón current target para obtener el siguiente índice del array y comprobamos que si current target es mayor o igual que el número de puntos de patrulla que tenemos length eso significa que estamos en el último con lo cual tenemos que volver al primero current target es igual a 0 y si no pues significa que bueno ya hemos incrementado current target por lo tanto apuntaremos al siguiente return current target vamos a utilizarlo aquí si hemos llegado a nuestro destino target 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 current target igual get next target en realidad me estoy dando cuenta ahora mismo que bueno estamos devolviendo current target pero lo estábamos modificando directamente aquí así que no tiene mucho sentido asignarlo en cualquier caso tampoco modificar nada el comportamiento entonces ahora al volver a unity le asignamos el script a nuestro a nuestro personaje vamos a decir una velocidad de patrulla no sé de 10 quizás de 5 de 5 y necesitamos puntos para patrullar así que vamos a crear puntos vacíos y los vamos a distribuir un poco así al azar por el escenario bloqueo el inspector para poder seleccionar todos los puntos y asignarlos aquí a mi array y ahora cuando le demos a play patrulla speed ha vuelto a 0 por algún motivo 5 podemos ver lo he puesto exageradamente lejos entonces sale del límite de la pantalla podemos ver como nuestro personaje efectivamente se está moviendo entre los diferentes puntos de patrulla para visualizarlo podríamos añadir aquí a todos estos objetos un sprite y desbloqueamos y añadimos un sprite cuadrado por ejemplo con lo cual ya podemos visualizar los diferentes puntos de patrulla si vemos que se ha quedado un poco escaso ya podemos ver como efectivamente nuestro jugador se mueve por todos los puntos de patrulla y hasta aquí el ejemplo de como crear una patrulla utilizando las matemáticas y Unity si queréis seguir aprendiendo acerca de las matemáticas aplicadas a videojuegos lo podéis hacer siguiendo este enlace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!